Esta semana en documentario, presentamos por primera vez en televisión, Sideguys 3, Moving Forward, la tercera parte de una saga que es ya un movimiento mundial. Un documental que propone como necesaria y urgente una transición mundial, fuera del paradigma socioeconómico que gobierna actualmente. Otro imperdible solo en documentario. Arte B, arte y cultura, arte hoy. Arte B, arte y cultura, arte hoy.